¿Dios nos ama? Siempre, siempre nos ama, aunque nos equivoquemos. ¿Nos ama tanto como AMLO ama a su pueblo? Eso ya no te sé decir, no soy director espiritual de AMLO, no te sabría decir nada. ¿No ha escuchado los diarios sermones del presidente AMLO desde el púlpito del palacio? Bueno, pues sí tengo que escuchar, porque tengo que informarme de qué está pasando en el país y cómo están las cosas. Nos pide adorar a la cuarta transformación por sobre todas las cosas, padre. Bueno, pues yo lo entiendo, es un proyecto de él y le gustaría que no se rompiera. ¿Nos ha dicho que Jesucristo, como él mismo, se han sacrificado por los pobres, padre? Bueno, Jesucristo sí, eso es cierto. ¿No hay día, padre, que no señale a la señora X como el demonio mismo? Bueno, yo ahí, allí me están haciendo que me meta la conciencia de él, no me meta su conciencia. Y no sé si él la piense así, como el demonio.